Empecemos con la segunda parte de la animación. Vamos a la carpeta Película, creamos la segunda secuencia aquí. La abrimos, vamos a la segunda ventana, aquí tenemos activado el modo Vista Cinematográfica, pulsamos el botón de la triple barra y creamos una cámara. La nombramos y la desplazamos a la secuencia. Activamos la cuadrícula para hacer el trabajo más cómodo. Ahora pasamos el ángulo de la cámara, cambiamos la distancia focal en los ajustes de la cámara, por ahora la pondremos en 30 milímetros. Activamos nuevamente la decoración, para ello tenemos la carpeta llamada In Game. Pulsamos el icono del ojo y recuerdan que estos objetos no estarán presentes durante la renderización. Podemos notar esto por la falta de sombras que deberían estar en estos modelos. Hay una manera muy fácil de seleccionar todos los modelos en la carpeta In Game, es haciendo clic con el botón derecho sobre la carpeta seleccionar todos los descendientes. En la sección de detalles escribimos Juego o Game y desactivamos esta función. Podrán ver que han aparecido las sombras. Ahora durante la renderización nuestros modelos serán visibles. Volvamos a la vista cinematográfica de la cámara, intentaré ajustar el ángulo para que se vea bien. Primero hacemos la animación de la cámara, seleccionamos la interpolación lineal, ya que se ajusta bien a la cámara, seleccionamos 60 fps que significa fotogramas por segundo, la duración de la secuencia es de 10 segundos y cambiamos a corte de cámara. He elegido este ángulo para el primer fotograma y vamos a fijar esta posición. Ahora necesitamos ajustar la distancia de enfoque manual, la cámara debe estar enfocada en las hojas de la planta. Actualizamos de nuevo la fijación de la cámara, cerramos un poco el diafragma, este es el diafragma, pongámoslo en 5. No cambió la exposición porque ahora mismo está en el modo fijado y nos facilita el trabajo. Podemos cambiarlo en los ajustes de la cámara o en post proceso. A continuación cambiaremos el primer ángulo para que sea un poco más alto. Así es como queda el primer fotograma. Ahora pasamos al último fotograma. La cámara estará mirando nuestra tetera, así. Y añadiremos una clave para la animación de la configuración de transformar. Veamos cómo queda. Se ve bien. Volvamos al primer fotograma. El foco está en las hojas. Podemos mover el enfoque, por ejemplo, después de un segundo el foco cambiará a nuestra vajía. En los primeros segundos dejemos el enfoque en las hojas. Si en los ajustes de la cámara podemos ver el icono del fotograma clave de animación significa que podemos animar estos parámetros. Aunque el modo automático se adaptará bien al enfoque así que primero lo cambiaré. A continuación tenemos 44 centímetros aquí y el foco está en las hojas. Por lo tanto vamos a mantener este parámetro para el primer segundo. Añadimos la clave de animación aquí y cuando esté a 1,20 o 1,30 segundos el foco estará en la decoración. Para esto tomamos el cuentagotas y le seleccionamos el modelo necesario. Como vemos el foco se ha desplazado al fondo. Para fijarlo volvamos a añadir la clave y veamos cómo queda. Ahora podemos cambiar consecuentemente la distancia focal. Por ejemplo, estará a 30 al principio e intentemos poner la 40 al final de la secuencia. Veamos el resultado. Cambiamos la posición de la cámara en función de la distancia focal. Aquí es donde termina el corte. En la configuración transformar atendimos la clave, cambiamos su tipo y actualizamos la posición de la cámara. A continuación cambiamos la distancia de enfoque sobre la tetera y actualizamos la clave. Ponemos la gráfica lineal aquí y pulsamos 1 en el teclado. Pasará a auto, el primer modo. Ya está, veamos el resultado. Intentamos hacer un zoom aún mayor. Ponemos la distancia focal a 45. Al principio estaba en 30 y ahora la ponemos en 30 y luego activamos la fijación. y nos vamos y nos encontramos. ¡Vamos aprile! ¡Vamos aprile! ¡Vamos y nos vemos! ¡Vamos! 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 Luego, cambiamos a 40 en vez de 45 y volvemos a actualizar la clave. De nuevo, empieza en 30 y sube a 40. Y ya está, guardamos. A continuación, nuestro primer paso es añadir a la secuencia modelos que formarán parte de la animación. Vamos a la segunda ventana para que sea más fácil trabajar. La planta participará en la animación. Como podemos ver, los puntos de referencia están donde los puse. Esto también es importante, ya hablamos de esto en la clase magistral anterior. Todos estos modelos formarán parte de la animación. Seleccionamos el séptimo segundo y presionamos S en el teclado. Todos los modelos están añadidos, así que guardamos el progreso. El primer modelo para la animación es la planta. Lo seleccionamos. Ingresamos la última clave de animación, lo cual debe estar antes de que cambie el foco en el primer segundo. Así que lo ponemos en el primer segundo y cambiamos la escala de este modelo a cero en el primer fotograma al inicio de la línea de tiempo. Revisamos cómo se ve. Es demasiado rápido. Así que probemos poner la escala a 0,5. Por ahora pondremos este modelo fuera de la vista de la cámara y luego añadiremos la clave en la configuración transformar. Reproducimos. Creo que esto fue aún más lento. Equilibramos la escala 1 con lo que podemos hacer la animación de la planta en movimiento y revisamos cómo se ve. Cogeal de plum Male Tamos entre el gran obraerry. Tr determina. Usted de muerto con un gran obra. El resultado no es muy bueno, así que invertimos los cambios. Movemos un poco la planta en el primer fotograma, ahora va a aparecer aquí. Añadimos la clave en transformar, genial, y guardamos. Pasamos al siguiente modelo para la animación después de que el foco pase al fondo. Empezamos con esto. Seleccionamos la clave de animación. Hagamos que el modelo aparezca a los 1,60 o 2 segundos. Así, empezará a aparecer mientras el foco se desplaza a 1,35 segundos. Los detalles exactos no son tan importantes aquí. Ponemos la escala de este modelo en cero. Me gusta. Esta animación fue fácil de hacer, así que la guardamos. Ahora, aquí tenemos tazas, así que vamos a intentar animarlas de diferentes maneras. Primero, empezaremos con esta. Seleccionamos la última clave. La primera pieza animada de la vejilla nos sirve de referencia. La taza empezará a aparecer en cuanto termine la primera animación. Así que empezamos un poco antes, desde el lugar donde terminó la animación, y luego movemos adelante. Aparecerá aquí. Levantamos un poco esta taza en el primer fotograma. Agregamos la clave en transformar, y luego establecemos la escala a cero. Ahora mismo no podemos ver el modelo porque la escala está en cero, pero aún podemos mover y cambiarlo. Lo giramos a 130 grados y actualizamos de nuevo la configuración transformar. Veamos nuestro resultado. Podemos ver algo de rotación mientras aparece el modelo. Desactivaré esto por ahora, para que esta línea no estorbe. Veamos la animación una vez más. Ya está hecha. Ahora, seleccionamos la segunda taza y repetimos todo. Levantamos, rotamos a 170 grados, pero en dirección contraria. Cambiamos la escala de este modelo así. Agregamos la llave en transformar, mientras movemos el modelo un poco a la izquierda. Luego, ponemos la escala a cero y guardamos. Veamos cómo está quedando. ¡Gracias! 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 Terminó siendo un poco más interesante. A continuación, seleccionamos la tercera taza. Igual que antes, repetimos todas las acciones. Aquí empieza a aparecer. Cambiamos un poco su posición. Luego la giramos a 270 grados. Añadimos la llave y establecemos la escala a cero. Veamos. Lo diré otra vez. Todo depende de su imaginación. Pueden enfocar la animación como quieras. Seguimos con nuestra animación. De momento, ocultaremos la vajilla que hay en él. Después de marcar todos los modelos, pulsamos el icono del ojo. Nuestro modelo empezará a crecer en escala luego de que aparezca la taza. Añadimos la clave, por ejemplo, 4,60 segundos. A partir de aquí, este modelo aparecerá descendiendo desde arriba. Añadimos la clave y a partir de aquí empezará a aparecer. Ponemos la escala a cero. Veamos el resultado. Como ven, ha aparecido. Cambiaré el modelo en el que desciende en el editor gráfico. Después de seleccionar pulso 3 en el teclado. Y ahora usamos el editor de curvas. Puede que sea demasiado. Podemos bajarlo después de un fuerte descenso. Tomamos una copia de la última clave, moviéndola un poco y la insertamos aquí. Pulsamos 4 en el teclado. Debería ser lineal. Aquí el modelo se hundirá un poco después del descenso. Añadimos la clave, hacemos zoom y la subimos un poco. Añadimos otra clave y comprobamos el resultado. Genial, guardamos todo. Añadimos otra clave y comprobamos el resultado. Después de que termine de descender, hagamos que suba un poco. Actualizamos la clave en transformar. Veamos los modelos ocultos en orden. Animemos este modelo. Aparecerá por el lado izquierdo después del descenso. Agregamos la última clave aquí y el comienzo será aquí. La llave está guardada. Este modelo aparecerá de una manera simple y rápida. Lo único es que su escala debe ser cero. De lo contrario se verá en los fotogramas iniciales. Por lo tanto, en los primeros 4 o 5 segundos, la escala debe estar en cero. Aquí la apuesto a cero y ahora no se ve en el fotograma inicial. Aparecerá solo cuando se acerque a los otros modelos y termine aquí. Ahora seleccionamos el modelo del T. Después de que el modelo se coloque en su lugar, guardamos el resultado a los 5,60 segundos. Después de la animación, el modelo del T se levanta un poco. Bajémoslo. Añadamos la clave de animación y pongamos la escala a cero. Guardamos y pasamos al siguiente modelo. Empezaremos con este. Aparecerá a los 6,50 segundos. Guardamos aquí el último resultado. A continuación, este modelo aparecerá aquí. Ponemos la escala a cero y añadimos la clave en la configuración transformar. Aquí lo ponemos a cero. Se queda aquí. Lo subimos un poco y rotamos al azar y añadimos la clave en la configuración transformar una vez más. Veamos el resultado. ¡Gracias! 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 Movemos un poco la primera clave para que aparezca un poco más lenta, editamos la última clave, pulsamos 13 en el teclado después de seleccionar la clave y podemos ver la subida y la bajada en el editor gráfico, aquí lo cambiamos pulsando 3, podemos cambiar estas direcciones manualmente, cuando este modelo termina de descender también rotará mientras aparece y vuelve a su lugar, por ejemplo lo roto en sentido contrario y luego actualizo la animación. Lo giro en sentido contrario, luego actualizo la clave, apareció y bajó, hacemos una copia del resultado y la ponemos cerca. A continuación añadimos una pequeña combinación después de hacer zoom aquí, cambiamos la escala y bajamos un poco. Muy bien, ahora vamos a hacer la segunda animación aún más suave. Aquí estará fuera de cuadro. Añadimos la clave de animación, podemos hacer zoom para acelerarla, ponemos una copia de la clave de animación un poco detrás, seleccionamos estos dos teclas y pulsamos 3 en el teclado. El tipo cambia a rotura. A continuación en el editor gráfico podemos cambiar la línea azul, la gráfica que indica el descenso debería ser así, bajará mientras se acelerará constantemente. A continuación utilizamos el efecto rebote aquí en medio. He añadido la tercera tecla. Ahora sube y se estira. Genial, ambas animaciones se hacen de forma diferente. Comprobémoslo. Nos quedan los dos últimos modelos. Primero, haremos la animación para el modelo que está debajo de la tetera. Después de seleccionarlo, ponemos el último resultado a 8 segundos. Podemos moverlo para que esté fuera de cuadro. Luego lo movemos aquí. Retrocedemos y añadimos la clave en la configuración transformar. Después de que aparezca, la animación de la tetera debe comenzar. La tetera aparecerá en su lugar a los 9,50 segundos y fijamos al inicio a los 8 segundos. Levantamos un poco la tetera y giramos en una dirección aleatoria para que se vea más interesante. Añadimos la clave en la configuración transformar y ponemos la escala a 0. Perfecto, ya está. Guardamos todo lo que hemos hecho, vamos al fotograma inicial y reproducimos. Allá vamos. Espero que esta clase magistral les haya sido útil. Hasta la próxima.